... Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Yo sé que a todos ustedes les gusta hablar de política, saben que este es un programa político, pero bueno, hoy vamos a estar hablando otra vez, lamentablemente, de un personaje siniestro, de un personaje fracasado, de un personaje envidioso, de un personaje mediocre, oscuro, como es el actor fracasado, Babi Checopac. ¿Y por qué voy a hablar un poquito de Babi? Porque el nombre sigue hablando de mí. La verdad que no lo puedo creer, Babi, no lo puedo creer. Como yo sé que este video después te lo pasan a vos y los ves, no lo puedo creer, Babi, no puedo creer que sigas hablando de mí. Es como que me estás pinchando para que te vaya a buscar de vuelta y que te vaya a interpelar. Y después te pones a temblar, porque sabes que cuando llega Ezequiel con el microfonito, te pones a temblar, llamás a la policía, armás perimetrales, bien de gonca, bien de cobarde, Babi, bien de actor fracasado. ¿Y por qué el tema de este con Babi Checopac? ¿Por qué el tema de actor fracasado con Babi Checopac? Porque yo les quiero contar a los que no sabían que en el año 2021, después de un casting que había seleccionado para participar en el elenco de la película Los Bastardos, una historia del conurbano que se estrenó el 30 de marzo del 2023, o sea, hace cuarenta y pico de días, se estrenó en la sala del Cine Gumón, hermoso cine que tienen todos los argentinos y todas las argentinas, y nada, es una película histórica por la cantidad de actores de primer nombre que hay en la película, en Los Bastardos. Rodolfo Rani, Mario Alarcón, ganador de un Oscar con El secreto de sus ojos, Pablo Rago, ganador también de un Oscar con El secreto de sus ojos, está Rory Serrano, Betiana Blum, Gerardo Romano, bueno, está Natcha Guevara, Virginia Lago, bueno, es la película con mayor cantidad de estrellas locales en el cine argentino. ¿Qué pasó? Se estrenó hace cuarenta y pico de días en el Cine Gumón, y la película hoy, hoy, 10 de mayo, hoy 10 de mayo, va a representar a la República Argentina en el cine argentino, en el Festival de Grecia, escuchen, Festival de Grecia 2023. ¿Van a representar el cine argentino en Grecia? Sí. Quedamos seleccionados para el Festival de Grecia 2023. Hace 10 días, nos informaron también que vamos a estar participando del Festival de Barcelona 2023. Y lo más importante, lo más importante, es que hace dos días, nos confirmaron que vamos a representar al cine argentino en Canes 2023. Festival de Canes, una cosa de locos. Si lo hubiésemos soñado, capaz que no salía tan bien. Y la verdad que estamos todos muy felices, muy emocionados. Era mi primera participación en una película, donde tengo, en un 80% aparezco en la película, con un rol bastante protagónico. Y parece que Bobby la vio a la película. Entonces salió a destilar odio, salió a destilar odio, y decía lo siguiente, yo espero que se escuche, lo que me decía, lo que decía Bobby, mintiendo también. A ver. Merno, allá voy, Merno, es mi diente, había una hermana, ¿no? ¿Qué? Porque la puso, vos fijate, lo puso a Guasorra en una miniserie, donde trabajaba él. ¿Vamos de vuelta? A ver. Pará, pará, lo puso a Guasorra en una miniserie. Guasorra, Bobby, yo sé que lo haces a propósito, yo sé, pero es Guasora, Bobby. El actor Guasora. El que va, y aparte, se tienen que poner contentos, yo entiendo que los seguidores de Bobby se pongan locos también como Bobby, pero se tienen que poner contentos, muchachos. No sean antipatria. Vamos a representar al país. En Grecia, en Barcelona, y en Canes. Claro, pero bueno, uno también tiene que hacer un repaso de lo que es Bobby Checopar, ¿no? En 1997, muchos seguidores de Bobby no habían nacido, pero en 1997, Bobby comienza su carrera con el ángel de la medianoche. Era un programa que hacía a las 12 de la noche, atendía el teléfono, hacía preguntas, la gente llamaba, él atendía el teléfono, y si vos le contestabas algo que era el tipo, no quería escuchar, te puteaba. Y cuando vos le ibas a putear, te cortaba el teléfono. Pueden buscar en YouTube, todo. Los fracasos de Bobby, los, eh, Bobby, actor fracasado, porque a esta altura hay que decirlo, Bobby, alguien te lo tiene que decir, porque el resentimiento que tenés, esa mediocridad que te llena el espíritu, es porque sos consciente de que sos un actor fracasado. Entonces, tienen que ir a YouTube para reírse de los papelones actorales que hizo Bobby Checopar. Mirá, eh, en el año 1999, una serie, participó de una serie que se llamaba Drácula. Fracaso, 100%, creo que tiene 80.000, 80.000 vistas en YouTube. Una consulta popular mía tiene, te duplica, Bobby, en views. Entonces, yo entiendo que estés, que estés, o sea, que estés resentido, que seas envidioso, porque vos nunca llegaste al cine, al cine gumón, encima, un cine histórico, eh, con la calidad de actores, nunca trabajaste con esa calidad de actores, Bobby, no, lo más cerquita que estuviste fue con Carlin Calvo. Eh, todo muy bien, yo lo respeto a Carlin, pero fue lo máximo que llegaste, y encima fracasaste. Bueno, año 1999, Drácula, fracaso rotundo. Y en el año 2002, volvió, que se la levantaron a la novela, la levantaron, era tan mala que la levantaron, Contrafuego, y Bobby se hacía el pistolero, no, no, es muy bizarro, busquen, Bobby, perdón, 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 Bobby no, actor fracasado, busquen Contrafuego, vayan a YouTube, pongan, Bobby Checopar, Contrafuego, y pongan, Bobby Checopar, Drácula, y pongan, Bobby Checopar, el ángel de la medianoche. Y ahí van a ver, los fracasos, de Bobby Checopar, en la televisión, en el cine, y entonces, claro, el hombre sigue hablando de mí, no lo nombra a Rani, no nombra a Pablo Rago, no nombra a Mario Larcón, no lo nombra a Rolly Serrano, no nombra a Betiana Blum, no nombra a Nacha Guevara, bueno, los bastardos, la verdad que es impresionante la cantidad de actores de primera línea y actrices de primera línea, y Bobby no los nombra, me nombra a mí, el tipo tiene algo personal conmigo, y como te decía al principio, actor fracasado, como te decía al principio, actor fracasado, cuando voy a interpelarte, porque seguís hablando de mí, y encima decís mentiras, me llamás a la policía, te pones a temblar, y me haces una perimetral, una sugerencia, Bobby, una sugerencia, porque como ya me tenés los pelotas bien al plato, porque hasta hoy estuve calladito la boca, no quería salir a responderte, a contestarte, porque como sos tan mediocre, tan envidioso, y como estás tan resentido con la vida por tus propios fracasos, te la agarrás con el resto, entonces ya me llenaste los huevos, entonces la sugerencia que te voy a hacer, Bobby, desde este humilde lugar, que es mi departamentito, es que renueves la perimetral, Bobby, que la renueves, porque capaz que dentro de muy poco vamos con el martillo de Thor, y vas a estar temblando, y capaz que te llevo unos pañales, capaz que la próxima vez que vaya, te voy a hacer pasar un papelón, porque por ahí te llevo unos pañales para decir, Bobby, cambiate los pañales, porque no podés ser tan mala leche, Bobby, no podés ser tan antipatria, claro, lo que pasa que vos ves que la película quedó seleccionada para el festival de Grecia, para el festival de Barcelona, y para Canes, ni más ni menos, para Canes 2023, y te explotó la cabeza, decís, ¿cómo puede ser en la película que Guasorra, como decís vos, que Guasorra, encima tiene un rol protagónico, participe en tres festivales y uno es el más importante, a donde todas las películas quieren llegar, como es Canes 2023, que diga Canes 2023, para aquellos que van a decir que la película, porque también mienten, que la película la financió el Inca, que la financió la Municipalidad de Merlo, no señores, la película está financiada por una productora local y por una productora internacional, y la hicimos con mucho amor, con mucho respeto, por la historia que contamos en la película, y nada, y acá se hablaron muchas boludeces, muchas boludeces, y Babi, es uno de los que repite esas boludeces, la verdad, que con el actor fracaso, somos un actor fracaso, sos todo un fracaso, Babi, sos todo un fracaso, la verdad que sos todo un fracaso, y encima de que sos un fracaso, Babi, encima de que sos un fracaso, hablás todo el tiempo de mí y mentís sobre lo que hago yo, o sobre las cosas que me pasan a mí, mentís, entonces yo le pido encarecidamente a mis seguidores, a los seguidores de Babi, que vean y que busquen en YouTube, Babi y Checopar, pongan Drácula, Babi y Checopar, contra fuego, dos fracasos rotundos, de el actor fracasado, Babi y Checopar, y que es muy bizarro, que se van a reír mucho, chicos y chicas, se van a reír, mucho de verdad, es muy bizarro, y con esa cara, Babi, vos nunca vas a tener esta naricita, Babi, no, no la vas a tener nunca, esta naricita, esta carita no la vas a tener nunca, Babi, sos un enano de torta, cagón, yo soy un tipo, buen mozo, muy buen mozo, soy un tipo de 1,83m, y vos sos un enanito de torta, pero muy, muy cagón, Babi, muy cagón, muy cagón, resentido, envidioso, mediocre, el título perfecto para vos, Babi, es, Babi Echecopar, ya no el ángel de media, no, Babi Echecopar, el actor fracasado, resentido, y que ha hecho su carrera insultando a diestra y siniestra al público que lo llamaba para participar de su programa, así comenzó la carrera el enanito de torta cagón de Babi Echecopar, que sigue hablando de mí, pero cuando voy a interpelarlo, el tipo llama a la policía, me pone perimetrales y tiembla, la próxima vez, Babi, que va a ser dentro de poco seguramente, te voy a llevar los pampers, y capaz que óleo calcario para que no se te paspe la cola, un beso grande, los quiero mucho, chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!